La Ley 1091-2006 estipula que se debe celebrar en los departamentos y en los municipios el Colombiano de Oro, el cual busca resaltar y destacar los talentos de los adultos mayores. Por primera vez la Gobernación de Norte de Santander realizó esta actividad para mostrar las diferentes presentaciones de los adultos mayores. Ocaña obtuvo el primer lugar. Ocaña participó en canto con la danza La Ocañerita, el cual hizo que nos ganáramos este premio con la participación de tres adultos mayores en la ciudad de Cúcuta. Es una satisfacción ver el talento y ver todavía las habilidades que tienen nuestros adultos, el cual se vio reflejado en el escenario a través de las diferentes muestras que llegó cada municipio. El señor Ovidio Antonio Guillín fue el adulto mayor destacado en la ceremonia que se realizó en la capital de Norte de Santander. Su título fue obtenido por su trabajo con los adultos mayores. Fui representante del adulto mayor de cuatro barrios, Tejarito, Santa Cruz, Torcoroma y Junín. Ellos se sentían enfermos, cualquier cosa, enseguida me llamaban, donde estuviera me llamaban, Rabanito, don Ovidio, en tal parte, hay un señor, una señora así, así, asado, enferma, ¿qué podemos hacer? Ya voy para allá, ¿dónde fuera? Y venía acá a pasar información a la doctora Luz Marina López, a señor Mario Castellano, con los que he trabajado. Y enseguida hacíamos las gestiones y el esfuerzo y íbamos a la casa de ese enfermo, para llevarlo al hospital, para la droga, para lo que fuera, pero de manos primero llegaba a oídos de este viejito, Ovidio Antonio Guillín Zambrano, como representante del adulto mayor que fui. Es muy satisfactorio para la ciudad poder tener a un representante de los adultos mayores destacado a nivel departamental por sus virtudes y cualidades de trabajo en la comunidad.